No es que el caso por obstrucción a la justicia se haya caído, sino que bajo la posición del Tribunal Constitucional, el caso por obstrucción a la justicia debe ser derivado a otro fiscal. Está en nuestros estudios el abogado Martín Salas, él ha sido fiscal anticorrupción. Bienvenido Martín, un gusto siempre hablar contigo. Muy buenos días Nicolás, un gusto también. El Tribunal Constitucional resolvió que el abogado Arsenio Oré no podía ser investigado por el supuesto delito de obstrucción a la justicia en el contexto del caso Cocteles y que debía ser excluido de esa investigación, no es cierto, específicamente. Y esto ha traído no solo una gran campaña diciendo se cayó el caso Cocteles, etcétera, sino se han tomado decisiones que han llevado a excluir no solo a Arsenio Oré y no solo a otros abogados, sino a todos los investigados en el caso Cocteles por el delito específico de obstrucción de la justicia. ¿Qué significa esto y qué es lo que está pasando Martín? Mira, en el caso concreto, desde el momento que el Tribunal Constitucional se pronuncia y declara nulo todo lo actuado en el entorno de la investigación solo por el delito de obstrucción a la justicia seguido contra Keiko Fujimori y otros, lo que hace es retrotraer la investigación por mandato del Tribunal Constitucional hasta el momento en que José Domingo detecta esta obstrucción a la justicia y dispone el inicio de estas investigaciones. No es que el caso por obstrucción a la justicia se haya caído, sino que bajo la posición del Tribunal Constitucional el caso por obstrucción a la justicia debe ser derivado a otro fiscal. Detengámonos ahí un momento. Por lo tanto, no es cierta, es decir, lo que está diciendo el Tribunal Constitucional que no ha ido al asunto de fondo. El Tribunal Constitucional lo que ha recibido es una información de que la Fiscalía de José Domingo Pérez ha descubierto que su investigación los abogados han concertado o han pretendido forzar a testigos a hacer declaraciones falsas y eso va más allá de la función del abogado. Eso es un delito y eso es obstrucción a la justicia. Es correcto. Lo que dice el Tribunal Constitucional es quien debe juzgar o, perdón, investigar esto no es la víctima, que en este caso sería José Domingo Pérez, ¿no es cierto?, sino otra fiscalía. Claro, ellos se están equiparando a una figura de juez y parte, lo cual para mi posición no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque la entidad de la justicia es una sola. La obstrucción a la justicia se materializa en una investigación que puede tener a su cargo José Domingo Pérez, que puede tener a su cargo el fiscal Pedrito de los Palotes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que acá se quiere es proteger la correcta administración de justicia. En el entorno de la investigación que seguía José Domingo Pérez, aparecen estos presuntos indicios de obstrucción a la justicia y es José Domingo quien da inicio a esta investigación. Repito, la entidad de la justicia es una sola. Acá lo que se podría hacer es una compulsa de derechos fundamentales, porque ellos alegan que al ser José Domingo Pérez, juez y parte, ¿no?, se podría vulnerar el derecho de defensa, ¿no? No es la imparcialidad de la investigación. Como él ha sido la víctima, él no puede hacer la investigación que lo incluye. Ese es otro error. En el delito contra la administración de justicia, como es obstrucción a la justicia, no vas a tener como agraviado a una persona natural, se tiene como agraviado al Estado, al Estado. Y el Ministerio Público también es un ente único. Bajo ese ente único, todos los fiscales están capacitados para investigar y perseguir el delito. O sea, ¿tú consideras, porque hay algunos notables juristas que han dicho, bueno, en el fondo el Tribunal Constitucional tiene razón, es decir, el agraviado vendría a ser José Domingo Pérez, por lo tanto él no puede investigar los agravios de los que él mismo es víctima. Hay un derecho fundamental colectivo que es el derecho a saber la verdad, que te compete a ti, está a favor del ciudadano de la esquina, del vendedor, etc. El derecho fundamental colectivo de saber la verdad versus un derecho fundamental individual, que es el tema de una investigación para ellos imparcial. En fin, vamos a tomar la posición del Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, esto se retrotrae a la etapa en que José Domingo Pérez detecta la obstrucción a la justicia y a partir de ahí se tiene que remitir esta investigación a otro fiscal. ¿Qué pasó acá? La defensa tiene todas las herramientas necesarias para cuestionar desde el inicio de su investigación, pero ellos por estrategia han esperado llegar a este punto, porque obviamente ha avanzado el plazo y solamente le quedaría cuatro años de plazo para que no prescribe este delito con otro fiscal. ¿Qué herramientas tenía la defensa pedirle la inhibición al fiscal bajo los mismos supuestos que han llevado al Tribunal Constitucional? Sin embargo, no lo han hecho. No lo han hecho. Responde a una estrategia de defensa. ¿Qué consolida esta estrategia de defensa? ¿Qué pasaría si, es decir, no, qué pasaría, qué es lo que va a pasar en función de cómo están las cosas? Es decir, por el delito de obstrucción de la justicia, que una vez más hay que tener en cuenta porque hay mucha desinformación, o sea, mucho fake news sobre este tema, como dicen los gringos. Es decir, se está diciendo que se cayó el caso. No es verdad, porque lo único que ha ocurrido es que se ha retirado el delito de obstrucción de la justicia de esa investigación, pero esa investigación se va a hacer porque la denuncia está presentada. Es decir, se pretendió decirle a los testigos que den información falsa en las declaraciones con respecto a los usos del dinero y el... No es cierto. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si esa investigación se retrae al punto en el que estaba al comienzo del año 2019, me parece, ¿esto va a prescribir ahorita? Claro. Bajo el segundo párrafo del artículo 409A que recoge este delito de obstrucción de la justicia, la pena es no mayor a 8. El plazo de prescripción es más una mitad. Estamos hablando de 12 años para que prescribe este delito desde el momento de su comisión. Si los hechos, como tú lo dices, ocurrieron en el 2019, súmale 12 años y ese año prescribe. Estamos hablando del 2031. Menos tiempo para investigar, pero yo confío en el buen actuar de nuestra Administración de Justicia y el fiscal se va a tomar los tiempos debidos y no se va a exceder de ellos para que esto no prescriba. Porque el compromiso es mayor. Yo te iba a decir algo. En este caso, tenemos un Tribunal Constitucional a todas luces politizado. Politizado. Y que se está usando ya en varias ocasiones para fines políticos, para obtener pronunciamientos que le interesan al sector político. Y este es uno de ellos. Este pronunciamiento es uno de ellos. Acá lo que entiendo y lo que estoy viendo yo a futuro, porque escuché hablar a mi colega, a quien respeto mucho, Juliana Loza, en la mañana decía que también hay un par de avias corpus que estos van a terminar seguro en su momento en el Tribunal Constitucional. Y que lo más probable es que también se le dé la razón. Yo avizoro acá que van a buscar una salida como la que tuvo en su momento el general Walter Chacón Málaga con un Tribunal Constitucional cuestionado también, donde el Tribunal Constitucional le prohibió a la justicia seguir investigando a Walter Chacón Málaga por el vencimiento de los plazos. Yo creo que por ahí está conduciéndose esta situación. Es decir, el argumento, porque en la argumentación de la resolución del Tribunal Constitucional se habla, no son las palabras exactas, pero algo así como falta de imparcialidad por parte de José Domingo Pérez. Y esto, si se aplica al caso de obstrucción de la justicia, se puede aplicar al conjunto del tratamiento del caso y presentar, o sea, que no hay garantías, ¿no es cierto? Claro, porque... Es lo que van a reclamar, que para este juzgamiento José Domingo Pérez no le da garantías. Claro, es lo que ya se está viendo, ¿no? Es lo que se está viendo. Te repito, si ya el Tribunal Constitucional dijo que José Domingo Pérez es imparcial, ¿no? Perdón, es parcial, está para su lado, ha sido juez y parte, y ha roto los parámetros de imparcialidad, José Domingo Pérez es el mismo fiscal que para el Tribunal Constitucional no es imparcial, va a seguir investigando el caso Copteles. Entonces, todo esto ya está dirigido a obtener un pronunciamiento, ¿no? Con el apoyo político del Tribunal Constitucional para que el caso se caiga en su totalidad. Y la opinión pública tiene que estar muy expectante de ello, ¿no? Ahora, hay una pregunta que sí es razonable y que de alguna manera se resume o tiene que ver con una frase. En el momento que sustenta su acusación José Domingo Pérez habla de la dictadura de Fujimori. No está en proceso la dictadura de Fujimori, están en proceso los actos de su hija, del partido de su hija. Entonces, eso le da, o sea, no ha habido en este proceso un sesgo político por parte de José Domingo Pérez, que es obviamente antifujimorista, pero es una carga, ¿no? No sé, no me atrevería a decir que José Domingo Pérez es antifujimorista. Los fiscales se rigen por parámetros que no los vinculan a la política, se rigen por ideales y no por ideologías. De repente, en parte de su discurso, mencionó situaciones históricas que quizás para algunos no debió mencionar, pero yo te repito, para mí, Fuerza Popular es un rezago de la mafia fujimontesinista y sus actuaciones siguen materializándose en el día de la fecha. Ellos son la mayor fuerza política en el Congreso, donde se encuentra arraigada una presunta gran organización criminal donde el 80% de parlamentarios está siendo cuestionados. Ahora, ¿qué es lo que viene? Porque lo que está claro, es decir, porque además la información que estamos recibiendo es, no sé, alarmantemente sesgada. Yo entiendo que se ha acreditado que algo así como de los 17 millones de dólares que habrían ingresado a la campaña, por lo menos 12 se pitufiaron. Es una cosa increíble. O sea, se falseó información hasta ahora, ¿no? Porque probablemente la cifra crezca. 12 millones de dólares fueron ingresados de una manera... Irregular. Irregular. Irregular y que provendrían de un ilícito, ¿no? Y que provendrían de un ilícito, si no, no sería lavado de activos. El delito de lavado de activos tiene que tener un delito precedente. Claro, pero ahí viene la otra discusión, ¿no es cierto? Es decir, lo que ellos dicen. Primero, Keiko nunca gobernó. Es verdad, nunca gobernó. En segundo lugar, en ese momento no había una ley que reglamentara claramente o que considerara delito los aportes como los que recibió supuestamente Fuerza Popular. Y en tercer lugar, los dineros tenían un origen lícito, ¿no? El que salió del banco de crédito o de alguna de las componentes de la corporación Crédicorp o el dinero que salió de diversos empresarios. ¡Exitosa! Y ellos lo único que niegan es haber recibido dinero de Odebrecht. Porque ahí sí la tienen complicada. Porque ahí es donde se ha avanzado en acreditar en otros procesos que el origen por declaración de la misma gente de Odebrecht era ilegal. Era un fondo ilegal para el pago de comisiones. Pero recuerda que se llegó a determinar la existencia de la oficina de operaciones estructuradas que era una oficina que recibía el dinero para las coimas a nivel mundial. Ya, pero por eso, ¿en qué momento esto de recibir dinero en efectivo para la campaña electoral se convierte en el delito de lavado de activos? Ya. ¿Quiénes ganan los juicios? Los juicios los ganan quien cuenta la mejor historia. Lo que me acabas de precisar es parte de la historia de la defensa. La fiscalía tiene su propia historia también, ¿no? Para la fiscalía, el dinero recibido proviene de un ilícito. Y eso tendrá que demostrarlo en juicio. Al igual la defensa tendrá que demostrar su posición. Perdón, ¿no? La defensa justamente ha presentado los avias cuerpos diciendo que hay un vacío legislativo. No existiría de repente la ley de financiamiento de partidos políticos, pero el delito de lavado de activos sí existía. Y tenía cláusula abierta. Entonces, acuérdate que este caso ya pasó control de acusación. Un control de acusación muy cuestionado por la defensa. Muy cuestionado también por la opinión pública. En mi parte yo también lo cuestiono porque el juez no debió tomarse 22 oportunidades para corregir una acusación. Ese es un mal trabajo que hizo el juez cuando pudo hacerlo en una, dos o tres sesiones. Sin embargo, lo hizo en 22 oportunidades. Todo ese contexto, todo ese contexto tiene que determinarse en la justicia. Porque vas a encontrar acá diversos discursos. Los discursos de la defensa, los discursos de fiscalía y los discursos de los opinólogos. Y los discursos de los opinólogos, muchos de ellos responden a intereses políticos donde tuercen el derecho para sacar inocente al culpable o culpable al inocente. Por eso, yo creo que la mejor forma de mantenerse acá es expectante con los cuestionamientos debidamente objetivos para sacar conclusiones precisas. Yo creo, en esta situación, creo que si bien se va a derivar el caso de obstrucción a la justicia, el fiscal del caso tiene el tiempo correspondiente para que este caso prospere y se judicialice antes de que prescriba. Sí lo puede hacer. ¿Tú crees que sí llega? Sí lo puede hacer. Eso es sobre obstrucción, pero ese delito de obstrucción, por ese delito de obstrucción, en el caso Cocteles, en el caso encabezado por Keiko Fujimori, donde la principal protagonista es ella, este tema de obstrucción no va a ser parte, pero sí es parte del resto. O sea, es decir, Keiko y compañía van a ser investigadas por el delito de obstrucción en otra fiscalía, pero por todos los otros delitos sigue el proceso adelante. Por supuesto, y ahí voy, por eso te decía, bajo las circunstancias actuales, el Tribunal Constitucional a todas luces está politizado. Te puedo mencionar una serie de pronunciamientos que ha sacado el Tribunal Constitucional a favor del sector político dominante, que está investigado por varios delitos en la Fiscalía de la Nación y a favor de los grupos de poder que financian las campañas políticas de estos políticos cuestionados y que obtienen leyes a favor. Bajo esa coyuntura de un Tribunal Constitucional politizado, la defensa no ha tenido mejor que ver a la justicia constitucional manipulada políticamente para poder lograr sus objetivos. O sea, ¿tú dirías que el Tribunal Constitucional es poco menos que parte de la estrategia de defensa de Keiko Fujimori? No, es una herramienta adicional que no tiene el fiscal, pero la tienen ellos. Pero la tienen ellos, porque responden a intereses particulares. ¿Qué es lo que viene en este proceso? Porque además no es solo el proceso de Keiko. Está avanzando el juicio a Ollantumala y a Inheredi, está avanzando el juicio a Toledo. Y no estamos proveyendo la información de lo que está ocurriendo ahí. Y se está avanzando en esos procesos. O sea, se reclamó por años. ¿Cuándo empiezan los juicios? ¿Cuándo? Mientras los propios abogados de los acusados de corrupción boicoteaban, ¿no es cierto? Hacían lo posible porque los juicios no llegan. Bueno, llegaron los juicios. Pero, ¿en qué va a terminar esto, Martín, desde tu punto de vista? El tema del caso Copteles, yo creo que a las finales hay bastante riesgo de que se caiga el tema justamente con el apoyo del Tribunal Constitucional. Sí. Pero el Tribunal Constitucional, ¿qué podría resolver? No hay las garantías de objetividad por parte del fiscal acusador, por lo tanto el caso se retrotrae, ¿o qué? ¿Qué podría resolver el Tribunal? Me voy a convertir en abogado del diablo y voy a ser un miembro del Tribunal Constitucional. Yo ya dije como Tribunal Constitucional que José Domingo Pérez no es imparcial. Está parcializado. No puede ser juez y parte. La entidad del fiscal investigador es una sola. Investigue lavados de activos, investigue obstrucción a la justicia, sea el delito que investigue, está investigando a las mismas personas para las cuales yo como Tribunal he considerado que es imparcial. Entonces, para los otros casos no deja de ser imparcial. Es lo que va a decir el Tribunal. Claro, porque lo cierto es que la resolución yo no la logro entender. Es decir, tú estás haciendo una investigación sobre un caso y en ese caso los abogados tienen un comportamiento en concertación con sus clientes para manipular la información de ese proceso, es parte del proceso la investigación por obstrucción. No tiene sentido sacarlo del proceso. Si estás hablando de lo mismo, es decir, del manejo de testimonios y de pruebas que tú estás investigando y que son elementos claves en el proceso. Entonces, no, no, dice el Tribunal Constitucional. Eso no lo puedes investigar tú, lo tiene que investigar otra fiscalía. No lo entiendo, sinceramente. Definitivamente complica la situación. El caso Cocteles está en gran riesgo. Sí está en gran riesgo. Ojalá que me equivoque y que el Tribunal Constitucional, que ya está siendo investigado en la Fiscalía de la Nación como presuntos operadores también de una gran organización criminal, ojalá que enmiende la plana, retocera y se vuelva totalmente objetivo, que para eso lo quiere el pueblo peruano. Muchas gracias, Martín, una vez más por estar con nosotros. Martín Salas, exfiscal anticorrupción, ha estado con nosotros y ya llegó a los estudios de Exitosa Yuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Con ella vamos a estar tras la pausa. Estamos en Exitosa 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 de Movistar. Regresamos.